En cien noches de orgía, hundiré tu recuerdo, y besando mil tocas, tus besos borraré, quiero aprender a odiarte, para no amarte tanto, yo trato de olvidarte, y lo conseguiré, quiero olvidar tus besos, tus caricias sinceras, quiero olvidar tus ojos, tu sonrisa, tu voz, quiero al fin libertarte, de esta dura condena, de llevarte clamado, dentro del corazón. En noches delirantes, iré buscando el vino, y en tus comas vacías, volcán en mi encenar, quiero olvidar tus ojos, dulces y alucinantes, que miran como paros, sobre mi soledad, un beso de todo, y para que no se borran, y en mis noches de insomnio, te veo sin cesar, con estas manos mías, hechas de triste lodo, me arrancaré la vida, si no puedo olvidar, con estas manos mías, hechas de triste lodo, me arrancaré la vida, si no puedo olvidar. ¡Muchas gracias, chicas y chicas! hundiré el recuerdo y me salto en mis bocas, tus besos no te haré, quiero aprender a odiarte, para arramar este canto, yo trato de olvidarte, y lo conseguí, quiero ir a tu beso, tus caricias ingenuas, y a tus ojos, tu sonrisa, tu voz, te quiero olvidarte, donde salga condena, de llevarte grabado, dentro de mi corazón, y noches delirantes, y de buscar dormidos, que he visto más vacía, tu voz, caería en su edad, y a tus ojos, dulces y alquilante, que brilla como un paro, sobre mi soledad, de elegir mi todo, mi imagen no se borra, que el esnore de insomnio, te veo sin pensar, y con estas manos mías, hechas de triste dolor, me alcanza mi vida, si no puedo olvidar con estas, malos mías, en chiaro, que el esnore de triste dolor, me alcanza mi vida, si no puedo olvidar. ¡Bien! 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 ¡Bien!